Give it to me like Buenos días estimado licenciado, mi nombre es Patricia Jurado Bando, tengo 27 años de edad y soy de la provincia de Santo Domingo Pero en la actualidad resido en la hermosa capital en Quito Me encuentro cursando el segundo semestre de la carrera de Derecho En este día vamos a analizar la definición de persona de Fernando Rielo con la experiencia que tuvo Víctor Graham Para empezar debemos preguntarnos ¿Quién es Fernando Rielo? Fernando Rielo es un filósofo español, poeta, misionero y uno de los más grandes pensadores que ha tenido la historia Que después de haber analizado el concepto de Fernando Rielo puedo entender de que el hombre alcanza tres momentos de creación ¿Cuáles son esos tres momentos de creación? Es el Big Bang de la materia, el Big Bang de la vida y la creación de espíritu Así interactuando, haciendo la creación y la evolución Alcanzando su máxima complejidad necesaria para nuevas interacciones creadoras Para que así surja la vida psiqui y anímica, apareciendo el ser humano La psiqui, ¿qué es la psiqui? La psiqui es la más clara muestra de que somos más que un cuerpo Como podemos observar son dos realidades distintas al ser humano Caracterizándose por su complejidad Fernando Rielo también reflexiona al ser humano Partiéndose desde un modelo absoluto Enfatizándose en lo espiritual psicosomatizado Que asume una psiquis abriéndonos así a la trascendencia Para ir más allá de un determinado límite Y un cuerpo formado por una divina presencia Y así haciéndonos odontológicamente diferentes a cualquier otro ser Dotado de únicas capacidades Pasándonos también en la experiencia del psiquiatra Víctor Frank Que sobrevivió a uno de los campos más brutales de nazi de exterminio En donde su concepto es de que al hombre le pueden quitar todo Menos su libertad La libertad de elegir El poder de la libertad para elegir quien uno realmente quiere ser A enfrentarse a cada situación teniendo capacidades de elección No olvidemos lo que nos dijo uno de los más grandes pensadores Nuestra libertad está dirigida al pleno desarrollo de nuestra humanidad Pues es responsabilidad del hombre ser verdaderamente quien uno quiere ser Muchísimas gracias 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 ¡Gracias!